Sale Álvarez, palanta con la pelota, River y el balón, 23 minutos, la radio es Rivadavia El equipo es la Oral Deportiva, juegan de primera para Mangioli Va para el Pitti, Martínez se metió en el área, el Pitti levantó el centro ¡Miren, Tronto, Sanchez! ¡Gol! ¡River! ¡Gol! 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 De River, de River Carlos Sánchez, el centro del Pitti, como siempre, como últimamente Entra de nueve Carlos Sánchez en Zoruba, clavó la pelota en el medio del arco de Rigamonti A los 23 minutos del primer tiempo, gana River en Junín, Carlos Sánchez Lo reventó a Rigamonti, lo dejó sin chances, Carlos Sánchez, el nuevo goleador millonario River le gana en Junín a Sarmiento Y lo deja verde, 1 a 0 Apareció la magia, apareció el diferente, el que mejor juega en River El 10, el Pitti, Martínez, hizo una de Potrero Centro pasado, el segundo palo, apareció el hombre goleador de River No los hace ni Teo ni Cabenagui Carlos Sánchez, el nuevo goleador de River Que llega a fondo, gana River 1 a 0 Hasta dónde iba a aguantar Sarmiento Hasta que aparezca Pitti, Martínez Y Carlos Sánchez, gana River Hay gol de River, lo hace Cabenagui Ya volvemos a Junín para el relato de Sarmiento 0, River 2, el Torito Cabenagui Con esa barba, apareció con un cabezazo A dónde salió el arquero Del equipo Kiwi, está ganando River El primero Sánchez y ahora Y ahora el Torito Cabenagui Lo hablaba en la previa Dazo Gol de River, dale Coco Dentro al área y el cabezazo de Cabenagui Y el gol de River Y el gol de River Y el gol de River Cabenagui Gol De River Cabenagui El hombre que volvió a ser titular Y que volvió con su cabeza goleadora Cabenagui A los 44 minutos De esta primera etapa El segundo para River Gana el millonario en Junín Con el gol de Cabenagui Cabegol Volvió una noche No lo esperaban Pero en Junín estaba Es Cabenagui River 2 Sarmiento 0 Y Cabenagui aparece Es así Los goleadores por ahí no tienen una buena noche Pero cuando la agarran la meten adentro Rigamonte y salió mal el arquero Es verdad Pero Cabenagui no perdona Gana River 2 a 0 aquí en Junín Ahí saque de costado Que va a ser Casierra Para el equipo de Sarmiento Más atrás de Lustó Pelota al medio Para Sánchez Sánchez va en el pase de profundidad Se viene metiendo De Sarmiento GOL Definió por abajo ante la salida de Barovero, a los 20, a los 12 minutos de este segundo tiempo. Ahora sí, revive la gente de Sarmiento de Junín. El tanque entró por el medio, estaba en la cueva Héctor. Descuenta Sarmiento, River gana ahora, pero 2 a 1, el rebote arriba. Otra vez se viene Cueva ante la marca de Valanta, lo deja en el camino. Fue por el cuerpo Valanta, gana el colombiano. Se pone lindo el partido y ahora sí, escuchá, con ellos, revive la gente de Sarmiento. Sarmiento hizo un gol y le acorta la diferencia a River. Héctor del tanque Cuevas, River 2, Sarmiento 1. Un gol caído del cielo, como la lluvia que cae en Junín, brotó la lámpara Nico Sánchez. Una luz de esperanza para el verde de Junín, por arriba de todos para que Cueva, ante la mala salida de Barovero, descuente sobrellovido mojado para un River que se durmió en este segundo tiempo. Se viene Mora, le puso justo el pie atrás, tocando la pelota Spinazzi. Le quedó a Leo Pisculici, tiró ante la salida de Rigamonti y rechaza como puede la pelota Coria. Estuvo cerca River en esta, le viene quedando en el medio para que la tire por el costado izquierdo. Gran Eviter, el centro arriba de cabeza, Rigamonti, gol de River, gol de River, Teo, Teo, te olvidaste, que te vas a olvidar. Tocó después la pelota Teo Gutiérrez cuando rebotó en Rigamonti, el tercero de River. No te olvidaste, como se define en el rebote, el tercero para River, lo hizo Teo Gutiérrez a los 29 minutos del segundo tiempo. Cricota en una noche que se pone fría en Junín, con lluvia y todo. Este también, eh, volvió una noche, no lo esperaban. Pero en Junín, igual que Cabe Nagui, estaba Teo Gutiérrez para que River le gane 3 a 1 a Sarmiento. Y River lo empieza a liquidar desde los cambios, desde el banco con Gallardo. Decíamos con Coco donde River acelere, lo gana. Aceleró con la frescura, con los cambios, con Mora, con Pisculici, con un centro. Pero Sánchez que apareció, cabeció, Rigamonti dio rebote y Teo. Y Teo la mandó adentro, la empujó. Teo aparece en Junín, gana River 3 a 1 y está bien. Y en Santa Fe, LT10 Radio Universidad AM 1020. Toda, toda la cadena de la amistad deportiva por Rivadavia. Este viene Rodrigo Mora en contragolpe. Lo marca Franco Coria, sigue Rodrigo Mora. Habilita, la puesta para Teo Gutiérrez, habilitado. ¡Habilita a Gutiérrez, le pegó! ¡Gol! ¡Te liberteó Gutiérrez! ¡Ah, pero te olvidaste de cómo se definía con pierna derecha! ¿Qué te vas a olvidar? Así, con el perfil de afuera ante la salida de Rigamonti. Teo Gutiérrez por dos en la noche de Junín. Gana River 4 a 1. Golea al verde. Golea River con dos de Teo. El pase de Rodrigo que nunca demora. Cuando ve a un compañero solo lo puso cara a cara con Rigamonti. Y Teo Gutiérrez por dos. Estábamos hablando justamente de él. ¡Teo Gutiérrez! ¡No te olvidaste! Sos el goleador de siempre. Gana River 4 a 1. De contra River. De contra sabe también jugar ese River de Gallardo. Mora la jugó muy bien. Lo esperó a Teo que se acomode. Pase perfecto. Algunos pedían posición adelantada. Para mí no la hubo. Teo la aguantó. Sacó cruzado el disparo. Gana el River de Gallardo. Golea y se florece aquí en Junín.